Te damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis de Erechit. El libro de Génesis de Erechit. El libro de Génesis de Erechit. Una esposa de su familia. ¿Por qué de su familia? Porque la gente que vivía ahí en la tierra de Canaán era gente corrompida. Gente que no tenía temor de Dios. ¿Y cuál era una de las costumbres de esa gente? ¿Quién se acuerda? Sacrificaban a sus hijos. Sacrificaban niños. Se prostituían para adorar a los dioses. Ellos con esa mentalidad crecían. ¿Ustedes creen que cuando sacrificaban a sus hijos ellos sentían remordimiento, sentían peso, dolor? No, estaban felices, estaban contentos. Era costumbre que las jovencitas a partir de 15 años sean ofrecidas como sacerdotisa. Y las que normalmente estaban 3 o 4 años como sacerdotisa, después regresaban a sus casas. Y las que querían permanecer más, escalaban. Llegaban a ser grandes sacerdotisas. Entonces, imagínense, ¿ahí existirían entonces mujeres puras, mujeres vírgenes existirían? Claro que no. Era un total estado de corrupción el ambiente como vivían los cananeos. Entonces, por eso es que Abraham pensaba, yo recibí la bendición, la promesa de Dios, de que el Dios, el Dios creador de todas las cosas, me permitió ser luz para estas naciones. Entonces, tengo que preparar una esposa conforme al corazón que Dios me está dando, que tenga temor de Dios. Y él sabía que entre su familia ellos tenían temor de Dios. Hay que entender muy bien esto. Por más que ellos adoraban estatuillas, vemos que Labán y su familia adoraban estatuillas, pero eso no quiere decir que ellos seguían las prácticas diabólicas de Canaán. Ellos hacían como representaciones pensando que tal vez les traían bendiciones, como sería como muleto o algo así. Pero todos ellos sabían que existía un solo Dios. Se puede decir que estaban siempre en el conocimiento de un Dios verdadero, pero no a la perfección. ¿Quién llegó a experimentar eso? Abraham. Abraham Dios le hizo entender que realmente existe un solo Dios que no se le venera a través de imágenes, ni de estatuas, ni de ninguna otra cosa. Y por eso, a través de la vida de Abraham, Dios quería expandir la sabiduría de este Dios por el mundo. Estaban teniendo ese punto. Por eso mandó a buscar para su esposa en su tierra. Y encontró su criado, una mujer, una muchacha, y le puso requisitos. ¿Se acuerdan cuál era el requisito? Si esta muchacha que viene, yo le pido que me dé de beber y baja su cántaro y me da de beber, y además me dice que va a servirle a todo, va a darle beber a todos mis camellos, quiere decir que es la que Dios ha escogido para mi amo, mi señor Isaac. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que buscaba el cielo de Abraham en las doncellas de ahí? Primero, que sea servicial, que sea amable. Así es, él buscaba, esa tiene que ser la característica, porque Dios no le va a dar a Isaac una mujer arrogante, terrible, nada. ¿Qué tipo de mujer necesita para que pueda conseguir la bendición de Dios? Servidora, que quiera servir. Siempre se ha dicho que a los jóvenes, si quieren saber cuál va a ser una buena esposa, observen a su candidata, ¿no? ¿Cómo se comporta con su familia? ¿Cómo se comporta con la mamá, con el papá? ¿Sirve a la familia? ¿En la casa es, cómo se puede decir, guapa, trabajadora? Observen esos puntos, esos detalles. Si en su casa no quiere hacer nada, si en su casa es caigüe, le grita cada rato a su papá, a su mamá, así mismo va a ser también cuando se case. Así que no se dejen guiar por la apariencia nada más. No, pero es muy linda, se ve muy bonita, sí. Puede ser que sea buen detalle, pero hay algo más. Después en la convivencia eso ya no va a funcionar. Esos son detalles claves. Entonces, imagínense, por lo visto a un siervo fiel. Recuerden que Eleazar representa el ayudador de Elohim, el que ayuda a Elohim. Yeshua dijo que iba a enviar el Consolador, el Espíritu de Santidad, que iba a hacer su trabajo, confirmar nuestro corazón para presentarnos al Padre. ver si hay estas cualidades en la que va a ser la esposa del Mesías. Si está realmente preparada o no. ¿Entienden este punto, no? Bueno, eso estamos viendo ya como resumen de lo que vimos la vez pasada. Versículo 27. ¿Qué dice? Y el hombre estaba maravillado de ella, callado para saber si el Señor había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez. Entonces empieza a darle joyas. La joya es una manera de demostrar admiración en ese tiempo. Una manera de demostrar que son una persona admirable. La Biblia habla que el Espíritu Santo nos dio, que Yeshua nos dejó las arras. Arras del Espíritu, dice, ¿no? En Efesios dice. Esas arras representan un pago o un salario porque el novio considera que la prometida es digna. ¿Se entienden, no? Cuando vas a hacer compromiso con alguien, con una muchacha, le entrega al papá, para la muchacha, ¿no? Un monto específico. Un dinero, ¿no? Ese dinero es una garantía de que si yo fallo, vos te quedas con esta recompensa. Quiere decir que el compromiso que estoy haciendo contigo es muy importante. Que yo pongo esto como garantía. Por ejemplo, si me voy, bueno, te quedas con las riquezas. Eso menciona en el libro de Efesios. Quiere decir que Yeshua hizo con nosotros un pacto, un compromiso, cuando vino y murió, y nos dejó como herencia los dones espirituales. para que nos cuide, nos proteja y nos prepare. Entonces, al ver el Espíritu Santo, nuestro corazón decidido, nuestro corazón con ganas de servir, empieza a manifestar los dones en nuestra vida. ¿Me entienden, no? Empiezan a aparecer todos esos dones que menciona la Biblia. A nosotros nos gusta no tener dones espirituales. La gente hay mucho que enfoca mucho en los dones espirituales, pero no enfoca en el servicio, en la dedicación, en el sacrificio por los demás. Eso no. Solamente yo quiero hablar en lenguas, yo quiero profetizar, yo quiero. Pero, ¿cuándo se dedica a servirle a los demás? A trabajar para otro. A hacer el trabajo de siervo. Entonces, el Consolador, el Ayudador de Dios va a ver, ¿no? Mi vida, mi corazón y me va a dar estos dones. Estamos comparando, ¿no? Esto con lo que Yeshua hizo. Sigamos, versículo 28, ¿no? Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Rebeca tenía un hermano atiendan bien esta parte que se llamaba Labán. Acuérdense bien de este personaje, Labán. Después va a mover mucho cuando él se encuentra con Jacob y le hace trabajar por sus dos hijas. Toda esa historia después va a mover. Entonces, ya ustedes recuérdense de él. Era hermano de Rebeca, entonces, ¿no? El cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Salió Labán también corriendo. Y cuando vio, atiendan bien acá, cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana que decía así me habló aquel hombre, vino a él y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. ¿A qué notaron ustedes al leer ese punto? ¿Vieron algo? Salió él. ¿Quién es el extraño? ¿Quién es ese señor? ¿Con quién hemos estado hablando? Después cuando vio lo que el hombre le regaló, ¡ah, cómo está el señor! Tal vez pensó que tal vez alguien que se quiere comprometer con mi hermana y tiene mucho dinero. De entrada ya vemos su característica. ¿Cómo le trató? ¿Le trató? ¿Si era un pobretón? ¿Si era alguien que le regaló una rosita nomás? ¿Qué hemos estado haciendo hablando con ese extranjero? Entonces muchas veces hay mucha gente que es así, ¿no? Oh, mucha gente. Muchas veces tenemos esa característica. La verdad cuando hay alguien que nos va a dar buena recompensa como que queremos tratarle mejor, ¿no? Como que queremos hablarle más suavemente. Pero alguien que no me va a dar nada y no me sirve para nada, bueno, ya terminaste, pues ya, ¿qué querías? Ahora tengo tiempo, estoy ocupado. Siempre tenemos esa tendencia, ¿si o no? De ignorarle al que no me va a beneficiar mucho y de prestarle mucha atención al que me va a dar beneficios. Eso la Biblia nos está mostrando y esto es una primicia, ¿no? De lo que vamos a ver después acerca de la Habana. Que ya le estamos conociendo cuál es su característica. Dice, y le contó todo lo que le había dicho aquel hombre. 31. Y le dijo, ven, bendito del Señor, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Vean cómo le trata la Biblia. Ven, acá ya está para tu camello, todo ya está. Entonces el hombre vino a casa y la y la Biblia desató los camellos y les dio paja y forraje agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. ¿Qué diferencia ustedes ven entre Labán y Rebeca? ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven? Rebeca, ¿cuándo sirvió a este hombre? Cuando él le pidió por favor dame agua Rebeca nunca pensaba en ningún interés ni nada simplemente estaba haciendo un acto de cortesía. ¿Qué es lo que sintió Rebeca? Normalmente cuando una gente viaja mucho por allá saben ya la gente que esta gente está súper cansado y que sus animales estarían también moribundos. Ellos ya entienden. Entonces su instinto de servicio y de saber también que si yo estuviera también en ese lugar quisiera que alguien le sirva automáticamente hace que le sirva y haga estas cosas. No pensó en recompensa. Pero en el caso de Labán vemos que directamente cuando vio la recompensa ya le trae a su casa le sirve muy bien. Hay dos corazones diferentes. Hay uno que hace porque quiere servir porque eso está en su corazón y eso es lo que el criado notó en ella. Y hay el otro que hace porque vio los regalos. Si hay regalos hace. 33 Y le pusieron delante que comer más él dijo no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo habla. Entonces ya le he preparado toda la mesa pero bueno yo tengo un objetivo tengo un propósito por el cual vine aquí y tengo que avisarles. Antes de que reciba todos los elogios todos los halagos quiero contarles por qué vengo. porque puede ser que la gente te sirva muy bien como muchas veces me ocurrió llegar a un lugar te sirve muy bien te atiende muy bien bueno vamos a compartir la palabra después de compartir se enojaron se molestaron ya no quieren saber más nada. Muchas veces ocurre eso muchas veces y muchas veces tenemos esa tendencia de esconder nuestras verdaderas intenciones de esperar el momento adecuado muchas veces somos así como que nos queremos esperar un ratito y estábamos charlando como dice tocando el violín como dice un loco pues decimos la verdad pero ya el ambiente se quedó mal por eso no está bien muchas veces usar métodos para supuestamente atraer a la gente para que escuche la palabra por ejemplo actividades o no sé cosas así como gancho como se dice no es tan conveniente eso porque lo que podemos hacer que esa persona quede más ofendida yo pensé que esto era un evento me dijeron que iba a un evento sobre esto sobre esto y al final vengo y había sido son evangelizadores me decepcionaron muchas veces que me ha ofendido y eso es peor según la escritura eso es peor vos dejarle a una persona enojada ofendida hiciste peor mejor de entrada lo de si vamos a tener estudio bíblico y acompañado de algunos eventos especiales mejor así o no vamos a estudiar la escritura vamos a estudiar la palabra y también vamos a compartir una merienda entonces ya sabe que el propósito fundamental de esa reunión es la escritura el mensaje de Dios y va a ir acompañado de algunos refrigerios merienda o demás actividades es mejoración lo cual es lo tradicional ahora en las congregaciones primero enfocar en grande la actividad el evento la comida y habrá charlas espirituales charlas de motivación le cambiaron el nombre entonces la persona viene con el pensamiento de que va a hacer algo normal y escucha otra cosa y queda ofendido entonces este criado ¿qué hace? antes de que cualquiera piense cualquier cosa de que yo estoy siendo amable nada más no voy a decir mi verdadera intención imagínense él viene para llevar una de las hijas de una familia de acá no es poca cosa lo que viene a hacer esa es su intención ¿ustedes creen que cuando le dio el pendiente a Rebeca por simple regalo no su intención es llevarle ¿qué pensaría la persona cuando alguien viene a tu casa y su intención es llevarle a una de tus hermanas a tu prima o tu mamá entonces mejor antes que me traten bien y después digan ¿qué? ¿por qué no nos dijiste antes que este era su intención? eso es muy importante cuando vas a hablar un tema versículo 34 entonces dijo yo soy criado de Abraham y el Señor ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas plata oro siervos siervas camellos y asno ellos sabían quién era Abraham y sabían cómo salió Abraham de su parentela no salió con tantas cosas a medida que fue caminando 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 Dios iba bendiciendo a Abraham Dios iba formando a Abraham y cuando Abraham salió de su familia su familia no estuvo de acuerdo nunca pensó que él iba a hacer esas cosas porque ellos eran una familia próspera y la familia eran fuertes cuando estaban todos unidos cuando uno se apartaba debilitaba a la familia pero ahora están escuchando que el Dios que le llamó a Abraham que el Dios que le dijo a Abraham vete de tu tierra de tu parentela le ha bendecido bastante más inclusive que su propia familia que tiene el lujo de regalar para él para él regalar estos brazaletes era algo común no era algo tan importante para él era algo muy valioso me estaban entendiendo Dios ha bendecido a mi señor Abraham tiene un plan tiene un proyecto con él y por eso estoy acá después le cuentan los milagros que Dios ha hecho con Abraham 36 y Sara mujer de mi amo dio a luz en su vejez un hijo a mi señor quien le ha dado quien le ha dado a él todo cuanto tiene tiene un heredero que recibió todo lo que es de mi señor Abraham quien es ese heredero Isaac que es una figura de nuestro salvador de Yeshua entonces está se puede decir que está haciendo una evangelización está evangelizando está presentando al que ha recibido todas las bendiciones y está presentando a el hijo que es heredero de todo entonces ahora el heredero necesita una esposa la esposa que representa la iglesia no la congregación entonces necesita una esposa que se anime a dejar esta vida y ir para unirse con él ese es el evangelio no lo que está haciendo dejar este mundo dejar esta vida y irse hacia él para ser parte de un plan de Dios eso lo está hablando es un tipo de evangelización versículo 37 y mi amo me hizo jurar 37 diciendo no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela tomarás mujer para mi hijo y yo dije quizá la mujer no querrás seguirme escuchen que Abraham le hizo jurar a su criado no vas a tomar de estas cananeas que están viviendo en idolatría con espíritus demoníacos de esposa para mi hijo sino vas a buscar entre mi parentela quiere decir esto que el ruba jacodes el espíritu santo de Dios está buscando esposa para el hijo de Dios de entre quienes de entre la parentela de Abraham que raro esta palabra que raro está buscando descendientes de Abraham parientes de Abraham para que sean parte de la esposa de Isaac por eso no está buscando alguien que adore imágenes no está buscando alguien que rechace la Torah no está buscando alguien que viva de acuerdo al mundo corrompido no y si no está en total conocimiento del plan de Dios cuando escuche esta información se va a identificar se va a sentir es mi llamado se va a sentir soy escogido porque realmente Rebeca fue escogida por Dios o puede ser que justo cuando llega ahí el criado aparece ella y cuando el criado tiene el plan de si me da de beber y da de beber mis camellos esta es la elegida y justo ella hace eso ella no sabía nada pero Dios si ya le estaba fijando el destino se están dando cuenta quiere decir que si un día nosotros también hemos escuchado su palabra hemos oído su voz hemos oído acerca de Abraham del poder de Dios con Abraham y del milagro que tuvo con su esposa en su vejez y de su hijo que heredó todas las cosas y que está buscando para su esposa y nos está llamando a nosotros quiere decir que eso no fue casualidad Dios nos estaba buscando de entre montón de personas estaba viendo ese corazón de servicio amén a eso es estaba viendo estaba buscando el ingenio pero eso no es nada así como de casual que ocurre todo todo es plan de Dios versículo le dijo quizás no querrá venir versículo 40 entonces él me respondió el señor en cuya presencia he andado enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre esto no va a ser tu trabajo es un ángel de Dios el ángel de Dios el que me está guiando a mí él se va a encargar esto es un plan de Dios esto es el nacimiento de nuevo dice la Biblia no es un nacimiento humano es una cosa así sobrenatural es un don el entender el plan de Dios es un don estamos nosotros alcanzando por su gracia 41 entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia y si no te la dieren serás libre de mi juramento si es que ocurre que no quieren entregarte pero llegar a la casa de mi familia entonces vas a ser libre de este juramento llegué pues hoy y acá le va a comentar como le va a comentar a ellos como el poder de Dios empezó a trabajar ahí es una de las buenas formas de evangelizar de dar de explicar algo a las personas que que vos hayas experimentado el poder de Dios en tu vida que hayas podido tener esa oportunidad de decir yo experimenté como Dios trabajó en mi corazón como me hizo sentir esto como me hizo cambiar aquello pero si nada lo dio en tu vida si en tu vida no hay cambio no hay manifestación de Dios como puedo decir que Dios te está guiando claro y uno puede pensar y como yo puedo tener el trabajo de Dios en mi vida como puedo saber que Dios trabaja en mi vida primero tienes que saber si estás siguiendo los pasos que Dios te da el criado estaba siguiendo los pasos conforme a lo que su amo Abraham le da y ahí pudo experimentar el poder de Dios pero hay gente que quiere experimentar el poder de Dios pero no quiere seguir los pasos de Dios no quiere oír el camino que Dios establece entonces jamás va a tener testimonio de decir Dios trabajó en mi vida entiende ese punto pero acá estamos viendo que él puede testificar y puede creer porque su amo experimentó el poder de Dios pero ahora él personalmente a través de la fe de Abraham a través de la fe de su amo ha experimentado ese mismo poder y ahora puede compartir con esta gente y puede darle la fe suficiente para que pueda venir Rebeca con él ¿están entendiendo? eso es muy importante la gente muchas veces se queja ¿por qué Dios no trabaja en mi vida? ¿por qué en mi vida? debería de pensar ¿cuándo empezaste a escuchar y a caminar conforme a lo que Dios estableció? para que pueda ver su poder ¿cuándo? a partir de cuando empezaste a hacer las cosas como Dios dijo ahí primero tenés que ponerte y si decís que hiciste observa si realmente estás haciendo si no hay algo está fallando bueno sigamos 42 llegué pues hoy a la fuente y dije Señor Dios de mi de mi Señor Abraham si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando y aquí yo estoy junto a la fuente de agua sea sea pues que la doncella que saliere por agua a la cual dijere dame de beber te ruego un poco de agua de tu cántaro y ella me respondiere bebe tú y también para tus camellos sacaré agua sea esta la mujer que destinó el Señor para el hijo de mi Señor antes que acabase de hablar le está contando ¿no? en mi corazón he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y le dije te ruego que me des de beber y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo bebe y también a tus camellos daré de beber y bebí y dio también de beber a mis camellos entonces le pregunté y dije ¿de quién eres hija? y ella respondió hija de Betuel hijo de Nacor que le dio a luz Milca entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos recuerden los brazaletes y los pendientes son sombra de digna o eres especial eso representa entonces está prohibido usar brazaletes y aretes ¿está prohibido? ¿qué creen ustedes? ¿eh? ¿no? ¿no? según la escritura la Torah estamos leyendo la Torah ¿qué es la Torah? la ley de Dios la ordenanza de Dios ¿y quién es el que está dando el brazalete? el ser el ayudador de Dios ¿por qué? porque le considera digna una cosa que hay que entender las joyas las joyas son valiosas ¿no? si se le da a una mujer ¿qué significa? si se si las joyas se usa para ponerle a una mujer quiere decir que este hombre está considerando esta mujer es valiosa eso significa no es la joya lo que vale sino el que yo le esté poniendo joya a esta mujer quiere decir que esta mujer es valiosa eso significa las joyas entonces el valor está en la mujer no en las joyas ¿no entienden? ¿no? eso es muy importante quiere decir que aunque no tenga ninguna joya pero son dignas de merecer joyas entonces eso ya es valioso porque hay mujeres que tienen un montón de joyas pero no son dignas pero hay mujeres que no tienen joyas pero son dignas de tener las mejores joyas eso es importante entender bien en la escritura en la Biblia no porque una mujer use una joya carísima quiere decir que es más digna porque podemos pensar así ¿no? ah el pastor dijo la pasada que la joya quiere decir entonces ella es muy digna porque yo tengo este alete de plata nomás nada que ver estamos hablando en lo que ya hemos tocado en el capítulo anterior esta parte acá recuerden que esto está rememorando nomás por qué Eliezer le dio esta joya que vio en Rebeca vio que era una mujer digna una mujer honrosa se puede decir honrada vio una belleza interna que no es fácil observar así así nomás eso él notó bueno cuarenta y seis ¿no? no no me quedé cuarenta y ocho me incliné me incliné y adoré al Señor y bendije al Señor Dios de mi Señor Abraham que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo ahora pues ahora pues si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor declarádmelo y si no declarádmelo y me iré a la diestra o a la siniestra voy a elegir el camino el camino positivo o el camino negativo igual nomás pero yo quiero saber sus respuestas él acaba de decir esto es importante acaba de decir todo lo que Dios hizo es como les dio unas buenas nuevas les dio un evangelio ¿si o no? una promesa una esperanza y les mostró todo el trabajo que Dios ha hecho y también que ha hecho con Abraham y como la fe de Abraham funcionó en él también ahora depende de ello que crean o no que acepten o no hasta acá es lo que yo puedo hacer entonces un predicador un evangelizador no tiene el poder de convencerle a la persona esa no es su función por eso muchas veces nosotros nos sentimos culpables cuando le compartimos a alguien y no nos entendió pensamos que es nuestra culpa pero no me entendió tal vez no lo expliqué bien no nosotros tenemos la función de informar el poder que hemos visto de ese Dios y el poder que hemos experimentado de ese Dios para darle la promesa a la persona y es ya individual se puede decir personal el cambio como dice el apóstol Pablo yo regué Apol Apol no Apolos yo sembré Apolos regó pero Dios es el que edifica es el que hace crecer el que da el entendimiento exacto es Dios el cambio en el corazón hace Dios eso es la verdad ahora versículo 50 entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron del Señor ha salido esto no podemos hablarte malo ni bueno esto de malo ni bueno ¿qué significa? esto viene de Dios no podemos decirte está bien o está mal no están indecisos es muy duro lo que están escuchando lo que ellos están escuchando es que yo quiero llevarme a su hija directamente ¿no? y no sé cuándo le van a ver más yo quiero llevarme en seco y te les estoy diciendo si esto viene de Dios pero de nuestra parte no sabemos si está bien o está mal estamos como con duda y eso es correcto también el ambiente en que vos vivís jamás se va a querer despojar de vos tu gente tu familia tu entorno vas a querer que vos abandones ese lugar o vas a querer que vos dejes el ambiente en que vivís no sé la amistad de las creencias que tenía siempre te va a decir que está bien todo está bien pero no sabemos qué decisión tomar no te va a querer soltar ¿entienden ese punto? eso es lo difícil de este de este tema seguir el camino que Dios trazó para uno porque está un ambiente que está acostumbrado a nosotros está acostumbrado a nuestra forma de ser antigua pues yo me acordaba Roberto cuando comíamos tomábamos jugábamos y ahora es cambeteo otros ya son eso es lo que extraña a la gente o no eso es complicado vamos a terminar es aquí Rebeca ahí está quien tiene que tomar la decisión delante de ti tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor como lo has como lo ha dicho el señor cuando el criado de Abraham oyó sus palabras se inclinó en tierra ante el señor y sacó el criado atiendan bien lo que dice acá alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre empezó a regalar ahí por doquier empezó a bendecirle a toda la familia está bien pues miren acá y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron y levantándose de mañana dijo enviando a mi señor aquí está la sorpresa hasta acá está todo bien pero miren acá está la sorpresa dice enviando a mi señor entonces respondieron su hermano y su madre espere la doncella con nosotros a lo menos diez días y después irá que representa esto todos están contentos está bien está mal nosotros o sea no hay decisión en nuestro corazón la verdad no hay decisión pero si es la voluntad de Dios que se haga así cuando ya celebraron todos recibieron todos los regalos estaban todos conformes bueno el criado que quería mañana quiero salir ya no esperaban un poco que se quede diez días ¿qué pueden pasar en esos diez días? ¿qué cree usted? ¿qué puede pasar en diez días? puede cambiar porque las cosas cuando cuando hay que hacer se tiene que decir el famoso no yo todavía no estoy preparado yo tengo que pensar yo tengo que esperar un poquito más no sé si escucharon esos temas no yo todavía no entiendo muy bien este punto dámelo un poco más de tiempo entonces eso hace que Satanás trabaje también en el corazón de la persona ahora tiene que ser hoy tengo que partir yo este es el momento porque el corazón del hombre es cambiante mañana recuerden como era Labán ¿se acuerdan como era Labán? después vamos a ver cuando viene Jacob que no primero así después le cambió otra vez le cambió al final veintitantos años vivió Jacob con Labán por causa que era cambiante y cambiante pero podría ser que después los diez días no que se queda un poco más después al final no se va a ir eso era muy importante acá la decisión vas a tomar la decisión o no entonces así ellos dijeron a ver que le dice el criado entonces respondieron su hermano y su madre espere la doncella con nosotros a lo menos diez días y después irá y él les dijo no me detengáis ya que el señor ha prosperado en mi camino despachadme para que me vaya a mi señor ellos respondieron entonces llamemos a la doncella y preguntemosle esto es una prueba también de que nadie puede casarse sin consentimiento propio propio aunque ellos dijeron que se vaya así no hay problema pero no vamos a preguntarle a ella que quiere esto es una regla inclusive en el pueblo hebreo no se le puede obligar los padres pueden decidir o pueden se puede decir planear el matrimonio pero la última decisión tiene la hija quieres o no quieres no sé si me me entienden lo que normalmente las hijas no hacían era ellos decidir con quien casarse ellos no hacían eso los padres decidían la hija lo que hacía es aceptar o no y generalmente aceptaban porque los padres siempre buscaban a alguien que reunía los requisitos con la cual le educaban a su hija por eso la hija siempre aceptaba pero si por ahí veía algo que era fuera lo normal no aceptaba y no se casaba está bien eso es correcto después ellos respondieron entonces llamemos a la doncella y preguntémosle y llamaron a Rebeca y le dijeron ¿irás tú con este varón? y ella respondió sin dudar si iré ya estaba convencida ya nosotros podemos ver en el corazón de Rebeca directamente convencida de que esto era la voluntad de Dios no había duda en ella si iré no tuve ni un pensamiento de no puede ser que me quede una semana directa decidida esta es la mujer preparada para ser esposa de Isa no duda está dispuesta ya vio ya experimentó el poder de Dios después entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a y a sus hombres versículo 60 y bendijeron a Rebeca y le dijeron hermana nuestra sé madre de millares de millares y posean tus descendientes la puerta la puerta de sus enemigos y esto es una cosa que tenemos que pensar de donde salió esta palabra que es lo que significa esto se dan cuenta que no es un simple acto de matrimonio ni compromiso acá hay profecía y plan de Dios ya hasta la familia de Rebeca está entendiendo que su hermana está siendo preparada para ser madre de millares así están diciendo así están diciendo de millares quiere decir que le entró las buenas nuevas le entró el plan de Dios que era el plan de Dios a través de Abraham bendecir a las naciones ese era el plan de Dios llevar el mensaje del único Dios verdadero a todas las naciones entonces hermana mía que seas tú de bendición y ser madre de millares y además le dice una cosa importante dice y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos que quiere decir esto de quien está habla quienes son los enemigos ahí los enemigos donde escuchamos este tipo de palabras también yo quiero ver algunos textos de la Biblia que se asemejan vamos a Mateo 16 Mateo 16 Mateo 16 ¿se acuerdan cuando Yeshua le preguntó a su discípulo ¿quién dice la gente que soy yo? y ellos le dijeron algunos dicen que eres Juan Bautista otros dicen que eres Elías otros dicen que eres Jeremia ¿no? y ustedes ¿quién dicen que soy yo? y acá le dice una respuesta Mateo 16 16 respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el machia el mesías el Cristo recuerden bien la palabra Cristo acá atiendenme una cosa acá nunca Pedro está diciendo tú eres el que va a morir por nuestros pecados él está diciendo eso nosotros muchas veces pensamos así ¿no? tú eres el que va a derramar su sangre por nuestros pecados ¿así está diciendo o no? no le está diciendo tú eres el Cristo ¿qué quiere decir? el elegido por Dios para restaurar a Israel y gobernar a las doce tribus y establecer el reino preparado por Dios cumplir las promesas de Abraham y Isaac imagínense todo lo que implica el nombre Cristo pero en eso no estamos poniendo morir por nuestros pecados aunque acá después le va a aclarar ¿no? después de esto después de que ellos reconocen que él es el que va a reinar va a establecer y va a gobernar pero antes de eso él tiene que morir porque hay un precio que hay que pagar por causa de la transgresión del pueblo y ellos a esa parte ya se le nublan ya esa parte no captan más la parte de la redención ellos ya no entendieron más por eso Jesús le dijo apártate de mi Satanás cuando Pedro le dijo de ninguna manera te acontezca esto cuando él le habló que tenía que morir imagínense pero hasta acá Pedro está respondiendo bien o no tú eres le dice tú eres el Cristo el Mesías el hijo del Dios viviente ¿quién es ese Dios viviente? el mismo Dios que llamó a Abraham el mismo Dios que encontró la esposa para Isaac el mismo Dios que le dio la promesa a nuestros antepasados que le habló a Moisés que le habló a David ese es el tú eres ese el elegido el ungido eso le estaba perfecto pero estaba respondiendo correctamente eso es un teólogo profesional ahora ¿qué le dice Yeshua? entonces le respondió Yeshua bienaventurado eres o sea dichoso feliz Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre ¿qué quiere decir? esto no es idea propia ¿quién se lo reveló? dice mi padre que está en los cielos ¿cómo se nos revela a nosotros un mensaje como esto? Dios viene oh Pedro él es el Cristo no se le revela a través de la vida que hace el Cristo durante el que está acompañándole durante el que está caminando con él durante el que está escuchando los mensajes que le viene en la mente a Pedro Isaías Jeremías Ezequiel Éxodo Génesis Deuteronomio Levítico todo se le viene en la mente y empieza a a cuadrarse a ponerse en orden y ahí es como cuando va armado en rompecabezas y mientras vas completando las piezas se ve ya ahí al dibujito de algún animalito un barquito así no pero antes se ve todo un desorden igualito eso es Dios te lo reveló a través del Espíritu Santo que es lo que instruyó a los profetas para escribir la escritura Dios le reveló a Pedro que él es el Mesías el ungido hasta aquí estaba bien la revelación estaba correcta por eso eres dichoso eres bienaventurado ahora después que dice y yo también te digo ahora yo te digo que tú eres Pedro que es Pedro piedrita no piedrecita es Pedro y sobre esta acá sale roca edificaré mi quejilá y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella que significa Hades la muerte igualita la palabra que estamos escuchando ahora en Génesis posean las puertas de tus enemigos entonces que él está diciendo a través de esta fe que tú crees que yo soy el Mesías a través de esta confianza que estás poniendo que Dios te está revelando voy a edificar mi congregación mi grupo así se puede decir ¿no? mi quejilá ¿sobre qué roca? la roca del Mesías la fe en el Mesías en el Rey de Reyes en el ungido ahí van a empezar a salir mis súbditos mis seguidores los millares que le están hablando ahora a Rebeca que saldrían de Rebeca ese madre de millares ¿quiénes son esos millares? son los que van a ser la quejilá la iglesia del Mesías del ungido están captando ese punto así la Biblia está mostrando detalladamente bueno un texto más Isaías 62 versículo 5 pues como el joven se desposa con la Virgen se desposarán contigo tus hijos y como el gozo del esposo con la esposa así se gozará contigo el Dios tuyo esto es una referencia al encuentro también que va a haber entre el pueblo de Dios y su amado Rey y es lo mismo que ahora ocurre cuando se encuentran Isaac con Rebeca volvamos a Génesis terminemos ya este último versículo más 61 entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron a los camellos y siguieron al hombre y el criado tomó a Rebeca y se fue acompañado a sus servidoras y venía Isaac del pozo del viviente que me ve porque él habitaba en el Negev y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró y aquí los camellos que venían que salió a hacer Isaac salió a meditar salió a a reflexionar en el campo el campo representa el desierto recuerden que Isaac estaba todavía entristecido por la muerte de su mamá después que dice porque había preguntado al criado ¿quién es este? no versículo 64 Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello porque había preguntado al criado ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? y el criado había respondido este es mi señor ella entonces tomó el velo y se cubrió entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y trajo a Isaac a la tienda de su madre y la trajo a Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre ahí terminó el capítulo 24 ¿qué pasó cuando llegaban cuando llegaba Isaac hacia Rebeca ¿qué hizo Rebeca? dice que se cubrió el rostro se cubrió se puso el velo ¿qué representa esto? ¿qué significa? normalmente una prometida en el pueblo de Israel es identificada cuando está cubierta cuando una mujer está por ejemplo con el rostro abierto significa que está libre no tiene compromiso pero cuando se cubrían quiere decir que ya tenía compromiso era una señal una característica entonces cuando viene Isaac ¿por qué se cubre? porque lo que la mujer quería que el hombre vea en ella siempre era el compromiso el compromiso que crea que es importante el compromiso y ella ya venía comprometida recuerden que Eliazar ya fue a hacer un compromiso ya ella ya venía como comprometida entonces ella no quiere que él que él le admire por su belleza ni le admire por su forma sino por el compromiso y eso es lo que le gustaba a los hombres de esa época ¿entienden? los hombres de esa época notaban esta mujer entiende lo que un hombre tiene que valorar en una mujer comprende muy bien entonces por eso se comporta de esa manera hasta en ese detalle la Biblia nos está mencionando entonces la mujer que quiere conquistar a los hombres hoy en día ¿qué hacen? se muestran todo se abren todo no los hombres verdaderos buscan la mujer que quiere comprometerse los hombres verdaderos se hablan la mujer que quiere tener compromiso serio entonces la mujer para encontrar también un hombre verdadero no tiene que esperar agradarle solamente por apariencia sino tiene que esperar agradarle por compromiso tiene que ser un acuerdo un compromiso ¿y el amor cuando aparece según esta palabra? después dicen porque realmente ellos todavía no tenían ni no se conocían no sabían uno del otro nada nada no sabían lo único que si tenían era un compromiso establecido por Dios el amor ¿qué significa? el servicio la comprensión Dios pone eso después eso era muy importante en aquella cultura hoy en día ¿qué busca la gente? no, yo tengo que amarle para casarme si no le amo no me voy a casar y supuestamente se aman después de la hora de la boda o para compromiso no, no ya sé yo tengo muchos casos muchos ejemplos de personas que me reclaman ¿no? sí, pero cuando nos casamos no era así era otra forma ahora cambió sí, pero ahora vos tenés un compromiso sí, pero yo no quiero se olvidaron del compromiso en ese momento que había puro amor puro amor amor, amor amo mi vida mi cielo todo no había compromiso sería bueno ¿no? que exista amor y compromiso pero lo primero que tiene que haber cuando van a entablar una relación es compromiso tienen que saber ya que cada uno tiene derecho por eso cuando se casan en las leyes civiles se les lee sus derechos y obligaciones en este caso no aparece acá que alguien oficio muchos comentan muchos comentan recuerden que es comentario para terminar que no hubo ceremonia de boda que directamente ellos se juntaron y puede ser yo no sé eso es un comentario pero ya había un consentimiento de parte de Abraham ya había un plan de Dios ya había todo una se puede decir una organización que planeó esta unión o sea no es una unión libre como muchos la llaman es una unión preparada y dirigida por Dios lo único que no vemos acá es un una ceremonia una ceremonia de boda no vemos acá pero pudo haber ocurrido tal vez la Biblia obvió esa parte tal vez la cortó también muchas veces en la Biblia aparece y Getro entregó a su hija si fuera a Moisés así parece que simplemente dice así normalmente era costumbre en aquel en aquella época que los padres de la novia dirigían la ceremonia en este caso ella vino sola entonces el que tenía que dirigir sería Abraham tal vez dirigió no sabemos pero hay muchos que tienen que entender ese punto que un verdadero matrimonio un verdadero matrimonio bíblico es cuando hay compromiso primer punto primero hay compromiso si hoy por cuestiones de la vida hay parejas que no han hecho el el acuerdo legal por ley establecida en este país pero si han tenido un compromiso serio mientras están como pareja respeto servicio hasta ya tienen hijo Dios lo considera ya un matrimonio entonces cuando empiecen a vivir conforme a la palabra de Dios lo único que van a hacer es poner las cosas en regla porque estamos muy mal acostumbrados a juzgar a muchas parejas que tal vez por cuestiones de la vida tuvieron que unirse nada más tal vez por no entender muy bien las cosas no ser bien dirigido bien guiado pero al unirse han vivido como establece la escritura como una pareja con compromiso ¿me entienden este punto? por eso no hay que juzgar a las parejas que por algún motivo no se han casado se puede decir en las leyes legales pero si vemos que viven conforme a lo que la Biblia establece como pareja ¿qué ocurre hoy en día? hoy en día fíjense ustedes hay bodas tremendas se casa fulano fulano ahí tremenda boda al mes siguiente a la semana siguiente ya estamos escuchando que ya se divorcian que ya tienen otra pareja que ya bla 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 por eso muchas veces eso es pantallazo ¿no? ¿entienden? no importa si la boda fue sencilla ahí entre amigos un cuatecito una pero si después de los días se va viendo ese compromiso ese enlazo esa fue una boda bendecida por Dios ¿no entienden? no crean que porque el pastor bendijo y bendijo o el rabino bendijo son bendecidos el que bendice la boda es Dios la unión ¿amén? son cosas que la Torah nos va enseñando nos va mostrando para que dejemos también de ser juzgadores hoy hasta aquí vamos a compartir esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis para cualquier información comuníquese al 0981 60 46 77 bendiciones y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto Gracias por ver el video